Conoce las noticias más importantes de la semana en Cluster Industrial. Nissan y Honda han anunciado planes para negociar una alianza destinada a potenciar su competitividad en el mercado de vehículos eléctricos, mediante la producción conjunta de componentes y software. Ambas compañías tienen como objetivo encontrar áreas de colaboración que incluyan la estandarización de componentes clave para ser utilizados en sus vehículos eléctricos. Para entender más del tema, la plataforma Directoria Automotriz ha publicado la primera edición 2024 de su mapeo de electromovilidad en México, donde destaca que, al cierre del 2023, la cadena de suministro de vehículos eléctricos en el país creció un 19.6%, con un total de 262 empresas fabricantes, compradoras y proveedoras. El reporte también destaca el crecimiento del mercado nacional de vehículos eléctricos e híbridos, pues al cierre del 2023 crecieron 44.28%, superando las 73.000 unidades, de las cuales 14.000 corresponden a vehículos eléctricos de batería. El mapeo de electromovilidad en México indica que, entre 2020 y 2023, se han producido más de 254.000 unidades totalmente eléctricas en el suelo mexicano. Esta cifra podría casi duplicarse en 2024, pues la proyección de Directoria Automotriz indicaría que podrían producirse hasta 214.000 unidades eléctricas, un 96% más que en 2023. En inversiones, Yokohama Rubber anunció que construirá una planta de neumáticos para automóviles de pasajeros en México, para fortalecer su capacidad de suministrar neumáticos al mercado norteamericano. La nueva planta estará ubicada en el Parque Industrial Alianza, en Saltillo, Coahuila. Tendrá una capacidad anual de producción de 5 millones de neumáticos, con inversión prevista por un total de 380 millones de dólares. El gobierno del estado de Guanajuato visitó las instalaciones de la empresa Xilium Tire Company en Kingdown, China. Esta empresa, dedicada a la fabricación de neumáticos de calidad mundial y de última generación, confirmó la construcción de una planta que estará ubicada en el municipio de Irapuato, en Guanajuato, donde invertirán 7.200 millones de pesos, alrededor de unos 427 millones de dólares, con lo cual se crearán 1.400 empleos. También se celebró la colocación de la primera piedra del complejo industrial Pafar Norte en la ciudad de Chihuahua. Este proyecto, con una inversión que supera los 250 millones de pesos, promete transformar el panorama económico de la zona. Con una extensión de 54 hectáreas, el complejo industrial contará con 180.000 metros cuadrados de naves industriales, destinadas a albergar a 21 empresas. Se espera que éstas generen más de 20.000 empleos una vez que comiencen sus operaciones. Ahora, en materia laboral, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz ha logrado un acuerdo con General Motors y LAO, con un aumento directo al salario del 9.2%, superando los estándares de la industria que actualmente se sitúan en un 7%. Este acuerdo representa un hito significativo para los trabajadores, ya que se traduce en un aumento global del 14.21% en el contrato colectivo de trabajo, incluyendo diversas prestaciones. Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es la disposición de General Motors y LAO para garantizar el pago del 65% del salario durante los paros técnicos, una medida que representa un aumento significativo con respecto al 55% previamente establecido. En el mismo ámbito, los empleados de las tres plantas de Nissan, ubicadas en Aguascalientes, con una fuerza laboral de 6.800 trabajadores, celebran un acuerdo que les otorgará un aumento salarial del 7%. Este incremento no solo beneficiará directamente a los trabajadores en términos de ingreso, sino que también influirá positivamente en 17 cláusulas adicionales del contrato colectivo, abarcando aspectos como aguinaldo, bonificaciones, prima vacacional, vales, entre otros. Si deseas conocer estas u otras noticias, síguenos en redes sociales como Cluster Industrial.